Que viene siendo el avanzar A paso listo, sin demostrar Que viene siendo exclamar Sin nada tengo, la boca amada Que viene siendo el amor total Sin escondiendo, sin regresar Que tiene al freno, al llorar Te va escondiendo, quiere escapar Que siente el miedo, tiene fobia Que va sorprendiendo, desingenuidad Quien prende el fuego, de tanto jugar Es el niño, que mal creo papá Gracias, a todos